Música Eso, bienvenido a nuestra fiesta de Navidad porque hoy día vamos a hacer que Nacho esté feliz, que se sienta en familia. Ustedes saben, son su primera fiesta fuera de casa y nosotros queremos preparar una fiesta igual a la que estarían organizando en su casa, con su familia, con ese olor inconfundible a comida rica, con nuestra música, pero sobre todo con ese humor típico de la familia latina y con un santa muy especial. Háblelo otra vez, como que no sé si te quedó bien. No, no me siento. Así está horrible. Háblelo otra vez, háblelo otra vez hasta que te salga bien. Soy santa. No sé si te voy a tener que dar un jarabe o algo, pero a ti no tengas pena. No tengas pena porque nosotros vamos a darte un coquito para que se te pongan esas mejillitas coloradas así como las de santa y además se te suba el ánimo. Eso me gusta. Yo me tomo el ron y la cerveza fría. Este santa, mira, es caribeña. Mira, y no te preocupes porque tienes la barriga vacía porque los chicos están ocupándose de eso y te van a preparar algo bien rico. Te tengo el coquito y todo. Vamos para allá con los muchachos. Vente, ¿qué te parece? Vamos, coquito. Así es. Yo tengo coquito. A Mari, la idea de hacer una fiesta me parece fantástica, pero no sé qué vamos a poner sobre la mesa. Yo, por ejemplo, traje unos aguacates y limones. Guacamolitos. Guacanolitos. A ver, especialistas para los de diente dulce. Hemos arreglado con los muchachos que cada quien traiga un platillo que sea como específico de cada uno de sus países para que la cena sea única así, ya me di cuenta, mi querido Carlitos. Pero el chef no está y nos dejó un platillo que está aquí que es delicioso. ¡Bacalao! ¡Qué rico! Pero, ¿qué vamos a hacer? Seguro nos dejó unas buenas ideas. Digo, porque yo lo único que sé hacer es guacamole. Claro. Mira, bueno, obviamente está el bacalao que es típico en la celebración. Por lo menos en México mi abuela hacía uno fantástico. Y al día siguiente recalentado con unas tortas magníficas. ¡Uy, qué rico! Pero, diente dulce. ¡Hello! Tenemos unos buñuelos colombianos y una natilla que es así como que similar a el flan. Bueno, yo traje ahí unos tamalitos, que hay ahí unos tamalitos que preparamos este billó, porque es el sabor de nuestra tierra, con unos chilitos. Y es muy típico en las familias latinas que hagan la ensalada de manzana, mi querido Santa. Entonces, aquí está la ensalada de manzana también. Que me dices, a tu mamá le sale muy bien, ¿no? A mi mamá le sale muy bien. Besos a mi mamá. Bueno, nosotros como puertorriqueños no podemos olvidar nuestro coquito, que es delicioso. Yo se los iba a dar a tomar, pero me lo preparó Pedro, un amigo mío, y yo simplemente... Yo lo traje, pero es para que lo vean y sepan que esta es una bebida típica de mi país, pero no se lo vean. Pero yo le quiero preguntar, espera, espera, ¿quique qué trajo? No, yo solo italiano. Traje panito de un N, en mi tierra, en mi casa. Se dice que ese es de caja. ¿Quién a ese da cuenta? Pero bueno, yo traje lo mejor de la fiesta. ¿Qué fue? Los regalos. Vamos a ver qué arreglamos con todo esto, seguro tendremos la mejor cena del año, se los aseguro. Yo estoy segura que sí. Definitivamente. Así que, Steph, en este momento tan lindo, a mí siempre me gusta recordar lo importante de esta festividad. Alguien que fue a entregar regalitos fue nuestra colega Karina Monroy. Ella hizo esta entrega junto a Claudio Alcaraz, del grupo Los Buitres de Sinaloa, y también Ellen, en la Ciudad de México, a unos pequeñitos que necesitan llenar su corazón de sonrisas. Así que están listos para ver esta linda historia. Los Buitres de Culiacán, Leyo, Claudio Alcaraz y Helen Ochoa sorprendieron a un grupo de pequeñitos y se convirtieron en ayudantes de Santa Claus. Les regalaron juguetes. Los dos últimos, además, platicaron con las mamás de estos pacientitos con cáncer. Para mí, platicar con las mamás es esencial porque te das cuenta un poco de lo que está pasando detrás de puertas, ¿verdad? Porque obviamente delante de sus hijos quieren ser fuertes y quieren ser esa mamá que no solamente les da esa valentía de seguir adelante, pero también fortaleza, porque sabemos que no es fácil. Es increíble el esfuerzo que hacen las familias por ver a sus hijos sanos. Los niños le dan fortaleza, los papás también. Aunque las lágrimas quieren salir, pero uno tiene que ser fuerte y meter emoción, especialmente en esos días festivos de Navidad. No sentir vergüenza para todos. Los Buitres de Culiacán se dieron tiempo para convivir con ellos. La verdad que es una felicidad muy grande compartir lo que uno puede, compartir con, en este caso con los niños, la verdad, verlos felices. A nosotros nos hace sentir felices. Para mí son unas personas muy valientes porque están luchando por seguir aquí, pues, y la verdad los admiro mucho yo, la verdad, a ellos. Que nos cuente sus anécdotas, sus sueños. Hay quienes quieren cantar, quienes quieren ser escritores, entonces, que nos compartan sus sueños es una felicidad para nosotros, la verdad. El doctor Jesús Galeana, presidente de la Fundación Latidos de Amor, explicó el beneficio clínico de estas actividades. Las emociones positivas totalmente es un motor muy importante para que ayude al sistema inmunológico a regenerarse. Y todas estas actividades yo creo que le dan vida, le dan alegría, le dan esperanza. Y yo creo que es lo más importante. Verlos felices, bueno, es la satisfacción más grande que nos podemos llevar. ¡Toma, mi chula! Para hoy día, Karina Monroy, Noticias Telemundo. ¡Feliz Navidad! Yo creo que lo que más me gusta de este acto de bondad que se ve mucho durante la Navidad fueron esas sonrisas de los pequeñitos que están postrados en cama de hospital y que tienen cáncer. Ellos están luchando por su vida todos los días. Y qué bonito verlos sonreír. Así es. Y qué bueno que estos chicos se tomaron el tiempo de su apretada agenda para estar con estos niños y darles un momento agradable. No solo a ellos, sino también a sus padres. Y bueno, con un regalito a quien no le cae mal, ¿verdad? ¿Tú quieres un regalito de Navidad? Claro que sí. Y ¿sabes qué? Aquí nosotros estamos de lujo porque tenemos a nuestro propio Santa. Tenemos a Santa Carlos. Santa Carlos. Tengo muchos regalitos para ustedes. Nos sentamos en tu rodilla. No, no te rompes mi bubola. El COVID, el COVID. Así que, si me parecen, por favor. Hasta aquí estamos cerquita. Pero qué chévere que podamos celebrar la Navidad, ¿verdad? Sí, sí. Y que yo me vea tan bien de Santa, ¿verdad? Me encanta. Y me encanta porque además en diferentes países se celebra de diferentes maneras. Así es, Adita. Las Navidades no se festejan de la misma manera en todas partes del mundo. En Latinoamérica cada país celebra de una manera diferente. Así es. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, Colombia porque tiene unas tradiciones tan bonitas. Ellos usan las luces navideñas que se encuentran en Colombia, pero también tienen velitas, faroles de papel con los que decoran los balcones, los jardines, las ventanas en honor a la Virgen María y a la Inmaculada Concepción. El día 7 de diciembre ellos prenden unas velitas y ahí empieza esa celebración tan hermosa. Y todo qué lindo. Y saben dónde se la pasan súper bien también? En El Salvador. En la Noche Buena se celebra igual que el Año Nuevo con fuegos artificiales, todo iluminado en el cielo, los regalos de Navidad se abren a las 12 de la noche. Así que los chicos nunca quieren ir a dormir. Me imagino. Y saben dónde las Navidades son más largas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¡En Puerto Rico! Oye, ahí festejamos todo. Hasta las octavitas. Sí, déjame arreglarme. Pero también en Honduras se celebra súper lindo. Sí, súper lindo. En los Estados Unidos se llama Secret Santa, en países hispanos se llama Amigos Secretos. Pero en Honduras la tradición de darle un regalito a un conocido anónimamente para la Navidad se llama el Cuchumbo Navideño. Yo nunca había escuchado eso, Cuchumbo. Yo tampoco lo había oído, pero me parece curioso y lindo. Y bueno, estábamos hablando de nuestra tierra, de Puerto Rico, ahí se celebra y a mí me encanta porque se celebra con mucha música, todos bailan, sobre todo los niños. Y como los niños de Dance Town Miami que nos acompañan hoy, van a bailar también Santa Claus llegó a la ciudad. Así que véanlo. Santa Claus llegó a la ciudad. En todo lo escucha, en todo lo ve, y sigues los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira a despertar. No quieres soportarte de él, por siempre te verás. Te observa cuando duermes, te mira a despertar. No quieres soportarte de él, por siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no hay que estudiar. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus. ¡Fantásticos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Durante mucho tiempo y esperando estas fechas de Navidad. ¿Qué significa para ti la Navidad, querida? Esto significa que es el mes de felicidad. No me gusta la lloradera en este mes. No te gusta la lloradera. A mí tampoco, la cursilería tampoco. Y entonces, ¿qué haces en lugar de la lloradera? ¿Sonreír? Sí. ¿Portarte bien? ¿Te portaste bien en el año? Muy bien, sí, muy inocente. Ah, pues por ahí me dijeron que te la pasaste en la lloradera. Ah, durante el año. Oye, ya sabes qué deseas para ti, para tu familia en estas fiestas. ¿Qué deseas? Que todos tengan una buena vida y como que tengan mucha felicidad. Porque este es el mes de felicidad y para como disfrutar con tu familia. Y quiero decirle a todos los niños que parte de la familia de DT, de Dance Town, que te mandamos muchos besos y que tengan un feliz Navidad. ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias, chicos. Felicidades. Gracias por su talento. Gracias por su dedicación. Son increíbles. ¡Increíbles! ¡Aplausos nuevamente! ¡Feliz Navidad! Y se merecen todos los regalos en estas fiestas. Y nosotros seguimos hoy día. ¡Feliz Navidad!